¿Por qué es bueno tomar levadura de cerveza todas las mañanas? la levadura de cerveza es un suplemento nutricional con muchos beneficios y muy saludable, motivo por el cual es ideal para consumir todas las mañanas. te explicamos por qué. es bastante posible que ya hayas oído hablar de ella, mas aún, incluso que ya te hayas animado a probarla, o la consumas habitualmente por los increíbles beneficios y cualidades nutricionales que te aporta. de ser así, seguramente sabrás que la levadura de cerveza consiste en un hongo microscópico que encontramos en el mosto de la cerveza. se trata para ser precisos de un hongo unicelular conocido científicamente con el nombre de Sacharomyces cerevisiae, siendo utilizado comúnmente en la elaboración de cervezas, vino y panes, dado que al ser un conjunto de organismos vivos generan dióxido de carbono y etanol durante el proceso de fermentación. eso si, la levadura de cerveza que consumimos habitualmente como suplemento nutricional, habitualmente en forma de copos, aunque también la podemos encontrar molido y en cápsulas, es algo diferente a la que se utiliza en la elaboración de bebidas y alimentos, dado que en realidad es cultivada, separada del líquido y finalmente presada con el objetivo de eliminar la humedad existente. al realizar este proceso debemos tener en cuenta que no se pierden cualidades nutricionales, puesto que sigue contando con su increíble riqueza nutricional. al contrario, sus beneficios aumentan dado que al eliminar la presencia de microorganismos no se liberan gases. las propiedades de tomar levadura de cerveza todas las mañanas lo cierto es que la levadura de cerveza se convierte en el suplemento nutricional ideal para tomar todas las mañanas con el desayuno, acompañada de un gran vaso de agua o de zumo natural. no solo por su increíble riqueza nutricional, sino por las cualidades, beneficios y propiedades que aporta. los beneficios nutricionales de la levadura de cerveza, la levadura de cerveza es especialmente rica en proteínas de alto valor biológico. de hecho, por cada 100 gramos de levadura de cerveza aporta alrededor de 8 gramos de proteínas. también destaca por ser muy rica en vitaminas del grupo B, fundamentales para la producción de energía a través de los alimentos, para producir numerosas hormonas y enzimas y para cuidar la salud tanto del corazón como de las arterias, entre otras funciones básicas. por otro lado, también debemos nombrar la presencia de aminoácidos, fibra y minerales como el hierro, zinc, magnesio y cromo. ayuda a reducir o prevenir el estreñimiento, la levadura de cerveza al ser muy rica en fibra es útil para regular el tránsito intestinal y mejorarlo, por lo que se convierte en un suplemento nutricional simplemente perfecto en caso de estreñimiento. de hecho, es ideal cuando debes consumir durante algunos días antibióticos y otros medicamentos que puedan afectar la salud de tu flora intestinal, ya que participa activamente en su reconstrucción. ideal en caso de cansancio, agotamiento y necesidad de un aporte extra de energía, en una ocasión anterior te explicábamos como tener mas energía en primavera, y es que aunque muchas personas relacionen el otoño con tristeza, cansancio y pocos ánimos para hacer las cosas, debido al cambio de estación y los cambios hormonales que este produce en nuestro organismo, lo cierto es que también podemos hablar de la presencia de la astenia primaveral. en este sentido, la levadura de cerveza ayuda en caso de que te sientas cansado o agotado, gracias a su riqueza en vitaminas del grupo B, aminoácidos y minerales. por ello se convierte en un suplemento ideal para tomar por las mañanas, porque te aporta la energía que necesitas para comenzar bien el día. ayuda a mejorar la digestión, además de ser un suplemento adecuado en caso de estreñimiento, ya sea para su alivio o para su prevención, la levadura de cerveza es útil también para mejorar la digestión gracias a su riqueza en probióticos, que activan determinadas enzimas digestivas. el suplemento ideal para tu piel, tus uñas y tu pelo, por su riqueza en vitaminas del complejo B, entre las que debemos mencionar especialmente la presencia de la vitamina B8 o biotina, la levadura de cerveza es ideal para cuidar la salud de la piel, de las uñas y del cabello, para el cabello, ayuda a mejorar la textura del cabello y también su crecimiento. para la piel, es útil en caso de acné, resequedad y eczemas. para las uñas, aporta nutrientes esenciales ideales en caso de uñas frágiles y quebradizas. los beneficios de la levadura de cerveza, en resumen como te hemos comentado a lo largo de la presente nota, la levadura de cerveza es muy usada en dietética por su riqueza en vitaminas del grupo B, aminoácidos y sales minerales. precisamente por ello, su inclusión en la alimentación resulta de cierto interés para los cabellos frágiles, las uñas quebradizas, para la salud en la piel y en casos de cansancio. al contener, además, sustancias antibacterianas activas, ayudan si a que se aumenten las defensas del organismo. asimismo ayuda a regular la función intestinal, participando en la reconstrucción de la flora del intestino. en resumen, a continuación te indicamos de forma resumida sus principales propiedades, rica en vitaminas del grupo B, sales minerales y aminoácidos. ideal en casos de agotamiento y cansancio. bueno para mantener la salud de la piel, las uñas quebradizas y los cabellos frágiles. útil para disfrutar de una buena salud y una belleza natural. como tomar la levadura de cerveza. si la has comprado en copos basta con añadir una o dos cucharadas de levadura de cerveza en un gran vaso de agua, revolver bien y beber lentamente. si la has adquirido en forma de cápsulas debes seguir las indicaciones que encontrarás en el envase del producto, aunque lo mas habitual es consumir una o dos cápsulas con cada comida, tres veces al día. en resumen, a continuación te explicamos de manera detenida de que forma puedes disfrutar cada mañana de todos los beneficios que te ofrece la levadura de cerveza. toma nota, tomar levadura de cerveza en forma de copos, es una opción habitual y muy popular, ya que puedes adquirir botes de levadura de cerveza tanto en herbolarios como en el supermercado. si optas por esta forma, solo tienes que añadir entre una a dos cucharadas en un gran vaso de agua, revolverlo bien y tomarlo. cápsulas de levadura de cerveza, es otra opción fácil y sencilla. lo ideal es seguir las recomendaciones indicadas en el envase, pero lo común es consumir entre una a dos cápsulas tres veces al día, con cada comida, acompañando con un vaso de agua.